Soy una persona común que vengo de Uruguay, paisando Uruguay, y actualmente estoy jubilado, y me dedico a escribir, jugar ajedrez, participo en un taller literario de Gabriel Larena, aquí frente a la Plaza Nuñoz, y básicamente, aparte de cuidar a mis nietas, es lo que hago acá en Santiago.